¿Conoces acerca de los riesgos que encontramos en Internet? El Ministerio de las TIC ha puesto a disposición de las familias y profesores las charlas lúdicas en TIC Confío para niños y niñas de 6 a 11 años. ¡Hola! Un espacio divertido en el que ellos podrán aprender a protegerse de los riesgos en la red y promover la sana convivencia digital. ¡Piensa antes de actuar en Internet! Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 consejos de SOTIC para que pongas en práctica con las niñas y los niños. Siempre tenemos que tratar con respeto a los demás. 1. Observa constantemente su actividad en la red. Debemos evitar que hablen con personas desconocidas a través de las redes sociales o que pasen demasiado tiempo conectados. 2. Promueven ellos la confianza para que siempre acudan a ti en caso de amenaza. Los niños y las niñas siempre, siempre, siempre deben informar a sus padres o a un adulto de confianza. El ciberacoso tiene consecuencias muy graves. 3. Enseñales a aprovechar las ventajas de las TIC, pero con responsabilidad. Las TIC nos ofrecen muchas ventajas y una de ellas es poder estudiar virtualmente. Pero también podemos encontrar riesgos en la red. 4. Dales a conocer la importancia de adoptar hábitos de comportamiento sanos en Internet. Siempre tenemos que tratar con respeto a los demás. Además, sabías que la huella digital no se puede borrar. 5. Arma tu propio grupo y pide tu charla lúdica para niños entre 6 y 11 años. ¿Quieres saber acerca de los riesgos que hay en Internet? www.enticonfío.gov.com Solicítala ahora. ¡Conéctate con la buena onda! Es momento de actuar bien en Internet.